Noticias del Táchira Me le acerqué y le hablé, él me dijo que sí, que él me iba a probar lo de mi casa, me dijo su casa se va a realizar, yo me voy a hacer encargo, mencionó a mi capital Medina como el padrino de mi vivienda. Le dijo que tenía que hacerse acto de presencia, ir por autoconstrucción, que me mandaron un equipo, ellos fueron, vieron como yo vivo. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo tengo una alegría muy inmensa y hoy estoy recibiendo mi primer donativo para mi vivienda, para las vigas de arrastre, donde ven aquí el cemento, la cabilla y un juego sanitario. Luego me darán lo otro, que es para la próxima semana, que me van a hacer la inspección y luego van por fase. Y bueno, que decirles de verdad que todos estos sueños se hacen realidad solamente con la revolución bolivariana de Venezuela y con mi gobernador, José Gregorio Bielma y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Noticias del Táchira.